Gran Festival Bailable Internacional de la Solidaridad Doctor Gaspar Rodríguez de Francia en Pilar Tercera edición Pilar, Ciudad de la Solidaridad Este viernes 9 de septiembre Vamos a demostrar que queremos ayudar a los comedores infantiles Divino Niño del Barrio San Vicente Y San Juan del Barrio Untononó Llenemos las canastas de alimentos Vamos todos al Gran Festival Internacional de la Solidaridad Doctor Gaspar Rodríguez de Francia En el Club Primero de Marzo 21 horas Presencia de artistas nacionales e internacionales Este 9 de septiembre Desde Buenos Aires Nicolás González El porteño que canta en guaraní Desde Formosa El afamado grupo Los Formosenísimos De Pilar Pablo Ríos Rosalba Pilar Grupo Tierra Noble Grupo Santa Cecilia de Isla Umbú Sonido Playboy DJ La entrada Una ayuda en alimentos no perecederos Para los comedores infantiles de Pilar Apoyo Solidario de la Municipalidad de Isla Umbú Organiza Centro de Estechenses de Residentes en Buenos Aires Y sigue el Festival de la Solidaridad en Potero Esteche Laureles La Soleta del Pueblo El 10 de septiembre Con una gran fiesta popular Desde las 20 horas El domingo 11 de septiembre Desde las 9 horas Gran jineteada y fiesta popular Con la participación de las caballerías del Ñe en Bucú Recibimiento de los participantes del evento Juegos hípicos como Caballu Ñe en Bocatuburí Toma de Potros Carrera de Sortijas Al mediodía Asado la estaca Y comidas típicas Luego Grandiosa fiesta popular Con la participación de artistas Nacionales e internacionales Desde Buenos Aires Nicolás González El porteño que canta en guaraní Desde Formosa El afamado grupo Los Formosenísimos De Pilar Pablo Ríos Y la bandita Revelación Sonido Playboy DJ Habrá medio de transporte Desde Pilar El domingo A las 5 horas De frente a la terminal Finaliza el evento Con un festival internacional De la solidaridad Homenaje A Gaspar Rodríguez de Francia En el tingrado de Potero Esteche Todo el Ñe en Bucú Está invitado Organizan Comisión Vecinal Y Centro de Estechenses De residentes en Buenos Aires Los paraguayos Residentes en el exterior Apoyan el voto en el extranjero Diga sí En el referéndum ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!